estar aquí no es casualidad vamos a iniciar un proceso de sanación profunda algunos de los beneficios de este proceso incluyen la sensación de calma y claridad interna vas a callar el parloteo mental y lograr silencio interior va a desaparecer la tensión interna vas a obtener una mejora en la calidad de la comunicación contigo mismo una nueva sensación de propósito y significado de la vida una sensación de amor paz y felicidad una mejora de tu vida en todas las áreas un sentido de la unidad y conciencia espiritual mucho más elevada y la disolución de las relaciones introductivas se activará una protección en contra de todos los ataques e implantación de ideas ajenas y mecanismos espirituales que quieran controlar y dañar y destruir tu propósito de vida acudo al cristo para que calme mis miedos y desactive los mecanismos de control externo que pudiesen interferir en esta sanación pido a mi yo superior que cierre mi aura y que establezca un canal crístico para mi propósito de sanación que sólo fluyan hacia mí las energías crísticas en este momento yo ordeno a todas las entidades que están apegadas a todos los contratos organizaciones asociaciones a las cuales ahora renuncio que cesen y desistan y que abandonen mi campo energético desde ahora para siempre y de forma retroactiva hacia atrás llevándose sus aparatos dispositivos y energías originales con ellas para asegurar este proceso yo ahora invoco al espíritu santo para que sea testigo de esta disolución de todos los contratos dispositivos y energías originarias que no sirvan al padre madre dios esto incluye todas las alianzas y seres que no tienen al padre madre dios como ser supremo más aún pido al espíritu santo que sea testigo de la renovación completa de todos los contratos dispositivos y energías y energías originales tanto las conocidas como desconocidas que intenten oponerse a la voluntad del padre madre dios declaro y proyecto esto hacia el futuro y hacia el pasado que así sea ahora consagro mi lealtad al padre madre dios a través de los oficios del cristo y dedico mi ser mi yo físico mental emocional espiritual y astral a la vibración crística de ahora en adelante y en forma retractiva hacia atrás yo también dedico mi vida mi trabajo todo lo que pienso todo lo que digo todo lo que hago y todas las cosas de mi ambiente y todavía todo lo que sirve a la vibración crística yo me dedico a mi propia maestría y al camino de la ascensión tanto para el planeta como para mí habiendo declarado esto yo ahora autorizo al cristo y a mi propio yo superior para que hagan los cambios en mi vida y de cabida a esta nueva dedicación y le pido al espíritu santo que sea testigo de esto también yo ahora declaro esto ante las llamas femenina y masculina que así sea escrito en el libro de la vida que así sea gracias dios ahora sana y perdona colectivamente a todos aquellos aspectos de ti que hicieron los pactos y a todos aquellos que participaron en tu limitación de cualquier manera por favor incluye en esta oración de perdón a todos los que necesites perdonar consciente e inconscientemente así como aquellos que no conoces repite conmigo al universo y a la totalidad de la mente de dios y a todos los seres en ellos a todos los lugares en los cuales has estado a todas las experiencias en las cuales has participado a todos los seres que necesitan esta sanación sean conocidos por mí o no sanme y perdón todo lo que nos ate acudo al espíritu santo al arcángel metatrón al lord maitreya al maestro saint germain para que asistan y sean testigos de esta sanación no se puede dar ningún otro uso a este canal diferente al flujo de las energías crísticas vamos a visualizar que una energía violeta está girando de izquierda y derecha y rodea todo el cuerpo esta energía va a estar de manera rotativa por aproximadamente una hora hora y media a lo largo de toda la noche si has hecho esto antes de dormir llamo e invoco la amada presencia del amado arcángel miguel para que selle completamente y proteja esta sagrada experiencia invoco a la seguridad secular para que selle completamente y proteja y aumente el escudo de miguel para que remueva todo lo que no sea de naturaleza crística que todavía exista dentro de este campo ahora invoco invoco a los maestros ascendidos a nuestros asistentes crísticos emplazados en las naves para que remuevan y disuelvan completamente todos y cada uno de los implantes y sus energías originarias parásitos armas espirituales y los dispositivos de autolimitación de autolimitación tanto los conocidos como los desconocidos una vez que se haya realizado este proceso pido la restauración total y la reparación de mi campo energético original lleno de la energía aclística dorada repite conmigo yo soy libre 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 para que esta sanación sea permanente debemos cerrar las puertas a todo acceso que se dio en primera instancia repite conmigo yo el ser conocido como y dices tu nombre en esta encarnación particular en este momento revoco y renuncio a todos y cada uno de los juramentos votos y lealtades que ya nos sirvan a mi bien más elevado en esta vida en vidas pasadas vidas simultáneas vidas futuras en todas las dimensiones marcos temporales y ubicaciones o en cualquier otra parte de la mente de Dios ahora cierra los ojos respira profundo vas a recibir la sanación y permite que el arcángel Miguel y el ejército celestial realicen el trabajo permanece 20 minutos recibiendo la energía de sanación mientras los ángeles y arcángeles maestros ascendidos retiran todos los implantes que lo siguen creciendo y los vienen a uno y el arribe sobre el läh Señor, déjame un poquito. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malto Señor! ¡Aleluya! ¡Micaelu! ¡Micaelu! ¡Aleluya! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Malto Señor! ¡Malto Señor! ¡Aleluya! ¡Micaelu! ¡Micaelu! ¡Aleluya! ¡Malto Señor! 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 ¡ Me haiai Hamitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!